La escalofriante razón por la que las caricaturas tienen solo cuatro dedos. Seguramente ya habías notado que tus personajes favoritos como el ratón Mickey, Homero Simpson e incluso el perezoso Garfield tienen solo cuatro dedos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado el por qué? Aunque existen varias teorías al respecto, una de las más famosas afirma que la razón de esto surge cuando el hijo del caricaturista británico, James Gilroy, se cayó de un caballo lastimándose tan seriamente que tuvieron que amputarle el dedo índice de la mano izquierda. Para aminorar la depresión que su pequeño sufría al sentirse diferente y ser rechazado por los otros niños, quienes se burlaban cruelmente de él, este hombre comenzó a dibujar a sus personajes con tan solo cuatro dedos. Algo que se convirtió en una verdadera tendencia. Mientras tanto, otras teorías sugieren que la verdadera razón de esto es solo cuestión de costos. Sí, tal y como lo oyes. Pues al ser menos trazos, esto les ahorra tiempo a las empresas, animadores y por lo tanto dinero. Asimismo, muchos sostienen que cuando los personajes son animales, son dibujados con cuatro dedos y cuando son humanos se les pone cinco. A fin de darles un tinte más dramático y realista. Tal y como sucede con las princesas de Disney. Soy Víctor González. Soy Víctor González.